Los servidores del polémico portal de filtraciones Wikileaks encontraron refugio en un antiguo búnker nuclear de Estocolmo, localizado en una guardia subterránea propiedad de la empresa sueca Banof dedicada a la protección de datos. El local se encuentra a 30 metros debajo de las rocas de granito. Construido en los tiempos de la Guerra Fría, aún hoy sería capaz de resistir el impacto directo de una bomba de hidrógeno. Dos generadores, los mismos que se instalan en los submarinos de la OTAN, son los encargados de proporcionar electricidad de reserva. La entrada al búnker, completamente renovado en 2008, está protegida por puertas de 40 centímetros de espesor. El hogar subterráneo de los archivos de Wikileaks tiene un vestíbulo y cuatro salas grandes que albergan servidores. Está equipado con lámparas de luz de día y decorado con numerosas plantas, fuentes artificiales e incluso un acuario de 2.600 litros. El suelo de la sala de prensa parece la superficie lunar. El director general de Banof, John Carlung, afirma que es el búnker mejor protegido del mundo, que podría resistir cualquier tipo de ataques, incluso con una bomba de hidrógeno y que también está equipado con filtros contra radiaciones. Este búnker fue construido durante la Segunda Guerra Mundial y durante los años 70 sirvió de refugio a los funcionarios del gobierno sueco en caso de que la capital sufriera un ataque nuclear por parte de la Unión Soviética. Además de por su localización y discreción, este emplazamiento fue elegido en agosto por estar situado en un país, Suecia, que cuenta con unas férreas leyes de libertad de expresión y transparencia, que han protegido los datos filtrados por Assange, detenido en Inglaterra acusado de un delito de violación en el país escandinavo.